Hace pocos días fue robado equipo especial utilizado para realizar los monitoreos en el Volcán de Fuego. Un sensor de infrasonido fue robado en el área del Volcán de Fuego, específicamente en terrenos de la finca La Reunión. Este sensor nos servía a nosotros para monitorear el volcán, específicamente respecto a explosiones, desgasificación, en la ubicación de dichas explosiones y encontramos que el sensor había sido robado. Este sensor no es comercial en el país y su costo es elevado. Este sensor definitivamente es una gran pérdida para nosotros, su valor económico es de alrededor de 2 mil dólares, que realmente no implica tanto, el valor económico realmente no es mucho, a veces nos han vandalizado equipos mucho más caros. Sin embargo, en este caso es un sensor que no se consigue en Guatemala, no podemos comprarlo aquí. Estos son equipos de última tecnología, estos específicamente fueron donados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos y tendremos ahora que gestionar con ellos, que nuevamente podamos tener un nuevo sensor para colocar en esa área.